El amor está en el aire les ha convertido en uno de los actores más de moda dentro y fuera de Turquía. La popularidad de Kerem Bursin y Anderchel se ha disparado más allá de sus fronteras y su romance, que confirmaron en abril de este año tras ser pillados juntos en las Maldivas, se ha convertido, como el de sus personajes de la serie, en un auténtico fenómeno. Los fanáticos soñaron que la historia de amor de Eda y Serkan trascendiera la pantalla y que la magia que la pareja derrochaba en cada escena se hiciera realidad. Finalmente lo hizo y ahora son, al igual que sus personajes, la pareja del momento. Cada movimiento, cada gesto, cada declaración. Los fans de Anker y la prensa están muy pendientes de lo que dice, y hace la pareja y tras más de un año juntos, ya empiezan a circular rumores sobre una próxima boda en Turquía. ¿Habrá boda pronto? Parece que de momento el sí quiero no está en sus planes. Así lo ha confesado la estrella del amor está en el aire a la prensa durante un encuentro. Estamos disfrutando de nuestra relación. El matrimonio es un tema muy importante, y es muy pronto para hablar de eso, confesó el actor a la prensa, a quien insistió en que ahora están enfocados en sus próximos proyectos. Algunos proyectos de los que aparentemente no hablan. Nunca hablamos de trabajo cuando estamos juntos. Vivimos en nuestro propio mundo, reveló el actor. La declaración de amor de Kerem Bursin a Anderchel Desde que empezaron a trabajar juntos en el amor está en el aire, la pareja ha demostrado que tienen una gran complicidad. Aunque son muy discretos con su vida privada, la pareja ha querido compartir algunos momentos divertidos juntos, declaraciones de amor y algunos momentos importantes con sus seguidores a través de las redes sociales. Un ejemplo de ello es el romántico y a la vez divertido saludo de Kerem Bursin a Anderchel con motivo de su 28 cumpleaños. Sin embargo, la aclaración del actor no ha acallado los rumores, y la pareja volvió a ser consultada sobre una posible boda en la entrega de premios de Ayacli Gassete, donde arrasaron con cuatro galardones, entre ellos mejor pareja de televisión y mejor actor y actriz de comedia. Sin perder la sonrisa, la pareja enfrentó las preguntas de los periodistas, a quienes no les aclararon si estaban pensando en caminar por el pasillo. No hablemos de matrimonio esta noche. No entremos en asuntos privados, estamos aquí por nuestro trabajo y estamos muy felices.